¿Qué pasa locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a La Maleta de Nes. Si os gusta viajar, suscribiros a este canal, que yo creo que os gustará. Bueno, pues hoy me gustaría hablar un poco sobre mi experiencia en Tailandia. Tailandia siempre ha sido uno de mis destinos favoritos, uno de los destinos de ensueño que siempre he querido ir. Y bueno, estuve ocho días, no es mucho, pero bueno, pude aprovechar al máximo. Entonces os voy a contar un poquito mi experiencia. Bueno, todo comenzó porque yo hablé con amigos de ayuda a Australia y decidimos que queríamos ir a Tailandia. Lo que pasa que al final no pudieron ir por bastantes movidas. Y bueno, yo estaba en una academia aprendiendo inglés y conocí a una chica, porque bueno, una chica brasileña nueva, allí a Sydney. Entonces nos pusimos a hablar y tal. Y bueno, casi sin conocerla dijimos, venga, vámonos a Tailandia los dos, tal, no sé qué, vamos a pasar ocho días. Y dos semanas antes del viaje ya comenzamos a mirar todos los vuelos, alojamiento. También os quiero decir que tengo los vídeos, que los podéis ver por aquí arriba. Bueno, voy a ir poniendo por aquí arriba los vídeos. Y es que grabé todo, bueno, casi todo. Estaba todo el día grabándolo todo. Lo malo es que la cámara grababa muy mal. Entonces pues, sinceramente, grababa con el móvil. Los vídeos tampoco son tan malos, pero bueno, sí que es verdad que lo grabé con el móvil. Y bueno, pues el móvil también te limita mucho, pues grabar. Pero oye, que yo creo que estaban bien. Todo el mundo va de mochilero, porque es así. La gente va a hostales y tal, a dormir pues donde puede. En mi caso, claro, yo iba desde Australia hasta Tailandia, pero luego no volví a Australia, sino que yo continuaba hasta España. Entonces tenía que llevar todo mi equipaje, que era una maleta enorme, súper grande. Después tenía también una maleta pequeña. Después una mochila y luego también la mochila de la cámara. O sea, yo iba en plan inquietito, tal, o sea, me veis y yo parecía, vamos, parecía cualquier cosa. Todo el mundo de mochilero y yo ahí con mil maletas. Pues imaginaos. Desde Australia, desde Sydney hasta Bangkok eran unos, unas 12 horas de vuelo, más o menos. 12 horas en total, sí. Teníamos que hacer escala en Singapur, sí, en Singapur. En el aeropuerto que di con mi amiga, con Amanda. Y lo que digo, que no la conocía mucho, o sea, la conocía de hace dos semanas, tres semanas, menos de un mes, vaya. Nos llamábamos genial, eso sí. El primer trayecto fue de 8 horas y fue desde Sydney hasta Singapur. No había ni pantallas de televisión, encima se me olvidó descargar la lista de Spotify, no tenía ni música, ni nada, o sea, nada. Llegamos a Singapur y en Singapur teníamos que estar esperando pues unas dos horas. Estuvo muy bien, el aeropuerto de Singapur está genial, estuve en Changi, o Changi, no sé cómo se dice. Cogimos por fin el avión de Singapur a Bangkok, que eran otras dos horas. Bastante bien, un viaje muy ameno. Y yo quería visitar las Islas Pipi, sí o sí. Entonces lo primero que pensamos fue, pues ir a las Islas Pipi, que es un poco lo más complicado, y ya luego pues quedarnos por Bangkok. Una vez llegamos a Bangkok, eso con todas mis maletas, ya, acordaros que tenía todas estas maletas y todo este equipaje encima. Claro, pues yo pensé, mira, por no llevar todos los equipajes a todos lados, dije pues, lo que voy a hacer va a ser dejar mis maletas en el aeropuerto y ya pues irme por ahí a donde fuera. Entonces me llevé la maleta pequeñita, que es una maleta que está así pequeñita, creo que la tengo aquí además. Ay, sí, la tengo aquí. Nada, me llevé esta maletica. Y luego pues la mochila y luego la cámara también, claro. Entonces la ruta para ir desde Bangkok hasta las Islas Pipi es coger el avión o el autobús. Os aconsejo avión porque no es muy caro. 40 euros y la de vuelta más o menos. No está nada mal, eh. Entonces desde Bangkok se puede ir o a Krabi o a Phuket. Vale, ya desde Krabi o Phuket se coge un ferry, un barco, hasta las Islas Pipi. Hay dos aeropuertos, Subharnabhumi, que es el internacional, y Don Mua, que es más vuelos a nivel nacional. En este caso, nosotros llegamos al aeropuerto de Don Mua, así que perfecto. Una vez llegamos allí, como digo, pues teníamos 6 horas por delante y decidimos pues conocer un poquito Bangkok por la noche. Luego volvimos hasta el aeropuerto de nuevo. Yo tenía que dejar las maletas allí porque no me las iba a llevar a todos lados. Así que decidí dejarlas en Don Mua, mientras llegamos a las Islas Pipi. Ya por la mañana, prontito, pues teníamos que coger el vuelo que iba desde Don Mua, desde Bangkok, hasta Krabi. Cogimos el vuelo, llegamos a Krabi. Entonces, claro, para llegar al puerto teníamos que coger algún medio de transporte. En nuestro caso, si no recuerdo mal, cogimos una especie como de furgoneta, ¿vale? Y ya nos llevó, no nos llevó hasta el puerto directamente, sino que nos llevó un poco antes. Ahí llegamos a las 10 y media y teníamos que esperar hasta la 1 y media. Hasta la 1 y media de la tarde, imaginaos. 3 horas allí, en medio de... no sabía ni dónde estábamos. Ya eran la 1 y media y nos llevaron ya hasta el puerto. El viaje desde el puerto de Krabi hasta las Islas Pipi ya lo habíamos comprado con antelación. Entonces teníamos ya el billete. Que costaba más o menos unos 20 euros. Me parecía bastante caro, pero bueno, no sé que te cueste lo mismo. El avión que el barco, no sé, se me hizo bastante raro. Hay de trayecto unas 2 horas, 2 horas y media. Todo era maravilloso porque estábamos llegando. Si no fuera, porque una hora antes de llegar, nos envían un correo de que no podíamos ir al hostal al que habíamos reservado. Que había habido un problema y no sé qué. Y no podíamos. Así que tuvimos que reservar otro hostal en el último momento, pues desde el barco encima. Y bueno, no sabíamos dónde estaba el hostal. Así que pues el GPS. Pero, claro, en las Islas Pipi no hay carreteras. Entonces no sabíamos cómo llegar. De hecho os voy a enseñar. Mirad, ¿vale? Ahí se ve que no hay ni caminitos, nada. O sea, hay caminos que se hacen pues andando. ¿Vale? Pero no hay lo que viene siendo carreteras. Entonces tú lees un destino en el GPS, pero no te pone cómo llegar. Entonces, imaginaros, ¿no? Hasta que encontramos el hostal, pues bueno, pasa un ratico. Vamos a estar de viernes a domingo. Más o menos 2-3 días. Lo primero que hicimos fue, nada, llegar. Llegar con las maleticas y tal. Dejamos las cosas y ya nos fuimos a dar un pase. Una vez llegamos allí, nos pusimos a recorrer las calles, a ver todo. Buah, me parecía todo tan maravilloso que es que yo estaba flipando. Yo estaba en un paraíso. Yo estaba en mi salsa. Chicos, para qué engañarnos. Nos pusimos a hablar con gente local de allí. Pues gente que tiene barcos y tal. Pues para intentar negociar a ver si podíamos, a ver si nos podían llevar en un barco al día siguiente a recorrer todas las islas de alrededor. Y el recorrido era bastante tiempo, eran unas 6 horas. Así que fuimos a cenar por allí y luego ya fuimos a dormir prontito porque teníamos un sueño increíble. Y eso, nos levantamos a las 6 de la mañana porque habíamos quedado con el hombre a las 7 de la mañana. Y sí, tan pronto porque la gente empieza a ir allí a las 8 o 9 de la mañana. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a las islas Pipi, que vaya por la mañana muy pronto. En plan a las 7 de la mañana, me parece una hora ideal porque está amaneciendo y no hay gente. O sea, es que no hay gente, está todo vacío. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo de las islas Pipi porque no tiene muchas visualizaciones. Y yo creo que es merecedor de ver porque yo creo que es un sitio precioso y no sé, tienes que ver todo lo que hice. Y bueno, en este vídeo vais a ver un poco todas las islas que vi por ahí. Mi favorita fue la isla Bamboo. El agua calentita y súper cristalina, se veían los peces. Bueno, a la hora de comer ya volvimos otra vez al hostal. Y después aprovechamos un poco pues para hacer un plan tranqui, ¿no? Porque ya estábamos bastante cansados porque estábamos de aquí para allá con el barco. Y bueno, dimos un paseo, vimos un poco pues el panorama. Echamos una buena siesta, que eso se necesitaba. Y a por la noche dijimos, venga, vamos a ver un poquito el cotarro que hay por aquí, por la playa. Y oye, en la playita con la cachimba, con vistas al mar, con la fiesta ahí al lado. Bueno, yo ya estaba en mi salsa. Y claro, en Australia los cobatas son muy caros y son así. En Tailandia los cobatas son así, una cosa de un litro y valen 3 euros. Y era como, peligro tengo, peligro. Amanda tenía sueño y se fue a casa. Y yo me quedé como, ¿qué? Pero mira la fiesta que hay aquí. Así que me quedé de fiesta, yo solo. A las 5 de la mañana o así, llegaba yo al hostal. Yo ya mando al hostal porque estaba mi amiga Amanda y yo, ábreme, por favor. Y llegué, vamos, me dice, dúchate ahora mismo y venga, a dormir. Me eché y ella me despierto a las 9 de la mañana o así. Porque iban a visitar una playa donde hay un mirador. Que, bueno, andando es como una hora más o menos. Me dijo, ¿quieres venir? Y dije, no, 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 no. Dije, déjame porque estoy de resaca máxima, déjame aquí. Luego ya vienen otra vez y fuimos a los mercadillos. Un poco pues para ver un poco toda la ropa, un poco lo que hay por allí. Que todo es muy, muy barato. Y ya después a cenar por ahí. Se cena súper bien, o sea, podéis ir a cualquier sitio que es súper barato. La comida es muy barata, cocinan muy bien. Esa noche volvimos allí a la playa donde es la fiesta y todo el cotarro. Estuvimos viendo un espectáculo de antorchas y tal. Y Amanda ya dijo, me voy a dormir. Y yo le dije, pues yo me quedo otra vez de fiesta. Segunda noche de fiesta y solo, cómo no. La verdad que estuvo muy bien la noche. Me lo pasé genial. Además me hice amigo del camarero del bar. Y eso es muy peligroso porque, claro, caen los chupitos allí. Vamos, imaginaros. Después yo ahí todo chulo le dije al chico de las antorchas. Oye, déjame la antorcha. Me puse ahí a jugar con la antorcha. Así, no sé qué. A ver si en cuanto al vídeo os lo pongo. Y me quemé. O sea, me quemé la mano. Y os voy a enseñar una foto, a ver si la tengo por ahí. Unos callos. Buah, que flipáis. Y al día siguiente ya fuimos a visitar la isla de los monos. Monkey Island. A la cual se tiene acceso solamente en barco. Así que alquilamos unos kayaks y fuimos... Fuimos ahí remando hasta la isla del mono. ¿Vale? Y nos dejamos ahí las mochilas en las barcas. Los monos son un poco cabrones, eh chicos. Porque yo tenía dentro de mi mochila el móvil, la cartera... Bueno, todo. La cámara, todo. ¿Vale? Y nada, me despisté un momentillo y había un mono intentando abrir mi mochila. Entonces, claro, le grité al mono en plan de... ¡Eh! No sé qué. Bueno, el mono empezó a chillar. Vinieron toda la manada de monos. Y... O sea, que es que me iban a atacar. Y claro, los monos... Que tú los ves, ¿sabes qué mágicos hay? No sé qué. Pero te enseñan los dientes y tienen unos colmillos así. ¿Vale? Imaginaos el plan. La barca ahí, yo gritando al mono. La manada de monos viniendo. Y yo rodeado de turistas haciéndome fotos. Yo no sé quién era el mono de feria. Si los propios monos o yo. No sé. Fue una situación un poco embarazosa. Luego ya volvimos. Ese día no salimos. Ese día necesitábamos dormir, chicos. Las cosas como son. Al día siguiente ya nos íbamos. Pero claro, a mí me gustaron tanto las islas Pipi. Que le dije a Amanda, oye, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar un día más. Y ella me dijo, no, no, yo me quiero ir porque, claro, ella tenía que volver a Australia y yo me quedaba allí. Porque yo me quedaba un día más, unos días más, y tenía que volar después a Madrid. Así que al día siguiente Amanda ya se fue. Y dije, bueno, nos vemos en Bangkok, sí, eso. Nos vemos en Bangkok y ya nos apañamos. Yo me quedé un día más. Recorriendo, explorando y tal. Al día siguiente tenía que ir a Bangkok. Pues para ello tenía que hacer el mismo recorrido, pero al revés. Tenía que ir hasta Krabi. El problema era que ya no había vuelos desde Krabi hasta Bangkok. Así que en Krabi tuve que quedarme una noche. Yo pensaba que llegaría más tarde. Y como llegué pues a eso de las 3 de la tarde o así, dije, bueno, voy a aprovechar la tarde y voy a hacer algo guay. Tenía que buscar un hostal. Bueno, así que me recorrí un poquito al centro de Krabi y encontré un hostal que se llamaba Harry Potter, creo. O Hogwarts o algo así. Bueno, estaba ambientado en Harry Potter. Me pregunté allí a ver qué podía hacer, algo interesante. Y me dijeron, tienes que ir al templo de la cueva del tigre. Que cogí una furgoneta de esas que pagas y te llevan. Y me llevaron hasta allí. Es un templo en el que tienes que subir 1200 escalones hasta llegar a lo alto. Y bueno, en la escalera número 300, más o menos, un mono me quitó la botella. Me quitó la botella de agua. Y es que hay que subir con agua sí o sí porque no te ahogas. Así que subí hasta arriba sin agua. Y después ya bajé. Os voy a poner por aquí alguna imagen porque ya es un sitio bastante bonito. Y ya el día siguiente por la mañana tenía que coger el vuelo Krabi-Bangkok. Cuando llegué a Bangkok, a un aeropuerto, cogí las maletas y tuve que llevarlas hasta el otro aeropuerto. Porque a los 3 días tenía que volver a España desde el otro aeropuerto. Del aeropuerto de Subaranumi. Bueno, como se llame. Ir hasta un aeropuerto, coger las maletas e ir hasta el otro aeropuerto. Así que una vez llegué allí, yo preferí ir a un aeropuerto, coger las maletas y dejarlas en el otro aeropuerto. Cogí un autobús, cogí el metro, cogí otro autobús. Bueno, hasta llegar a otro aeropuerto me volví loco. Eso sí, luego me enteré que había un autobús que iba directo de un aeropuerto a otro. Y me enteré tarde. Un autobús gratuito encima. Una vez llegué a Bangkok, intenté buscar el hostal donde estaba mi compañera. Fui a ese hostal, pero estaba completo. Por lo cual le dije, oye, no voy a tu hostal porque está completo. Así que me puse a buscar otros sitios. Al final encontré un hostal que estaba ahí un poco escondido, en unas callejuelas así extrañas. Pero me quedé en ese hostal. La habitación era de cuatro personas y me quedé yo solo. Así que fue genial. Al día siguiente se iba mi compañera. Así que, bueno, al final no pudimos quedar por unas circunstancias y por otras. Y no la volví a ver. O sea, ni me pude despedir de ella. Madre mía. Madre mía, qué locura todo. Así que, bueno, al día siguiente dije, voy a explorar un poco Bangkok. Es que no tenía nada planeado. Yo solo sabía que había templos, que había cosas que hacer, pero no sabía nada. El primer día cogí un tuk-tuk y me llevó a hacer una ruta por varios templos. Pagué casi nada por el tuk-tuk. Pagué nada, no sé si un euro veinte, un euro cincuenta, algo así. Súper poco y me llevaba a bastantes templos. Y estuvo la mañana bastante entretenida. Estuvo muy bien. Después ya volví al hostal y por la tarde ya me dio una vuelta por las calles. Y ya luego el último día, que era el día siguiente, quedé con un local de allí de Bangkok. Que lo conocí en Sydney. Y bueno, como él vive en Bangkok, pero suele hoy estar en Sydney porque es profesor, pues bueno, quedé con él. Y me llevó hasta Ayutthaya. Ayutthaya es la antigua capital de Tailandia. Y bueno, es donde estaba el antiguo reino Siam. Que tiene muchísimos años de antigüedad. Estuvimos conociendo los templos. También visité el mercadillo flotante, que estuvo muy bien. Y ahí también probé cosas que nunca había probado. Una especie de tortas, como una especie de tortas así. Y rellenas de una especie de, como de hilos. Que eran, eso era azúcar. Pero estaba muy muy bueno. También fuimos a un restaurante típico, típico tailandés. Que no es un sitio de alqueba turistas. O sea, es un sitio típico. Nos pusimos las botas por 4 euros cada uno, más o menos. Luego también fuimos a ver elefantes. Lo que pasa que ya no me gustó tanto porque no era un lugar donde los protegían. Sino era un lugar donde se aprovechaban de ellos. Y bueno, simplemente para que el turista se montara encima de ellos. Y poco más y les alimentara. A mí no me gustó mucho y le dije, vámonos de aquí. Luego ya a la vuelta, por el último, así lo último que visité, fue el centro comercial más grande de Asia. Que está en Bangkok, que hay muchísimos establecimientos en su interior. O sea, es un sitio enorme. Y ya por los ratos que me quedaban libres, o iba a Kaosan o me iba a recorrer las calles. Yo me iba por ahí a un rumbo, con la cámara. Y bueno, el último día ya me planté con las maletas en el aeropuerto y ya volé a Madrid. Esta vez con Emirates. Y en la mochila aún guardo lo que me pusieron. ¿Vale? Para que no se pierda la mochila y tal. Y aquí pues ponía el nombre y tal, por dentro. Y bueno, es la compañía aérea yo creo que de las mejores. Tienes todas las comodidades. Tienes tu televisión, tus enchufes, tus cositas, tal. Te dan comida. Bueno, me pareció una compañía aérea inigualable. Y se escala en Dubái, seguí y ya está, todo correcto. Así que nada chicos, este fue mi viaje a Tailandia. Me ha gustado contaros estas cositas. Pues porque quizás en los vídeos se ve todo lo bueno, ¿no? Entonces pues sí que es verdad que a mí me gusta contar todo. Lo bueno y lo malo. Que no todo es bonito siempre en los viajes. Que tuve que buscar hostales, que tuve que estar allí, pues todo. Que me quede solo. Y claro es que al viajar solo, en un taxi, pues es mucho más caro. Entonces también te limita un poco a la hora de moverte dentro de la ciudad. Porque es mucho más caro. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Yo creo que ha sido un vídeo, pues no sé, que necesitaba contar. Que me apetecía un poco, pues, contar esta experiencia en Tailandia. Y bueno, aunque fueron 7-8 días. Pues para mí fue una experiencia única. Espero volver a Tailandia pronto o al sudeste asiático. Y conocer mucho más de esa zona. Así que nada chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros a este canal si os gustan los viajes. Darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo. Darle a like a este vídeo. Espero vuestro like, por favor. Y bueno, que muchísimas gracias a todos porque he llegado ya a los 400 suscriptores. Yo no veía el día de llegar a los 400, pero ya hemos llegado. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Y nada chicos, que os quiero mucho. Así que, chao locos. Y nada chicos, que os quiero mucho.